Sin duda el dólar de plata Morgan es la moneda más coleccionable del mundo y la que más interés despierta entre coleccionistas, sobre todo si se trata de las acuñadas en la casa de la moneda de Carlson City de 1878 a 1893. En este vídeo amigos les compartiré lo que deben saber acerca de estas bellas monedas incluyendo algunos datos interesantes, precios y los motivos que hacen de esta moneda una auténtica joya de la numismática. Todo comenzó en 1859 con el primer gran descubrimiento de mineral de plata en Estados Unidos localizado en el territorio de Nevada. Esto impulsó a que se estableciera una sucursal en Carlson City para facilitar la acuñación de monedas de plata debido a las dificultades para ser transportadas a la casa de la moneda más cercana en San Francisco. Ya en 1878 fueron acuñadas las primeras monedas de plata Morgan diseñadas por George T. Morgan. Este hermoso dólar tiene un peso de 26.73 gramos, 90% plata y 10% cobre con un diámetro de 38,1 milímetros. En dicho año la casa de la moneda de Carlson City produjo tan solo 2 millones 212 mil ejemplares, lo que hace que la baja producción de este año y en sus respectivos años siguientes hacen que la moneda cada vez sea más escasa y de gran interés entre los coleccionistas. Un dato que no debemos pasar por alto es que en 1918 fue aprobada la ley Pittman, que llevó a Estados Unidos a fundir más de 270 millones de dólares en plata. Este dólar Morgan acuñado en Carlson City lo podemos encontrar en 13 fechas diferentes, siendo las de 1882, 83 y 84 las más fáciles y menos costosas de encontrar. Por lo tanto sería una excelente oportunidad para adquirir un ejemplar, sobre todo si está certificado. El grado de conservación recomendado en la moneda para esta fecha sería entre un MS63 y MS66. El precio estimado está entre 400 a 1250 dólares. Esta serie de monedas también tienen fechas claves debido a su baja tasa de supervivencia con el paso del tiempo, pero sin duda amigos la de 1889 es la más cotizada y extremadamente rara de esta serie. Para obtener una en un grado de conservación decente, extra fine, se tendrá que pagar más de 5000 dólares y en sus grados más altos varias de estas monedas se han llegado a vender en más de 250 mil dólares. También son de gran interés las monedas Morgan sin circular en la cápsula de GSA. Estas monedas subastadas a principio de la década de 1970 incluye una pequeña caja y un certificado de autenticidad con un número de serie. Deben saber amigos que las empresas certificadoras también certifican estas monedas manteniéndolas en su cápsula original, lo cual es una buena opción. Realmente tienen una historia curiosa e interesante que les contaré en otro vídeo. Por el momento espero que esta información les sea de gran ayuda a ustedes y si un día quieren comprar una moneda de plata Morgan acuñada en Carlson City no lo duden amigos, pues no solo será una buena inversión sino que disfrutarán tenerla en la colección. Si tienen alguna duda acerca de este tema no olviden que pueden contar conmigo y si llegan a encontrar una de estas monedas verifiquen su autenticidad y certifiquenla, pues merece la pena. Nos vemos en un siguiente vídeo, cuídense, hasta luego.